¿Cuál es el elemento de incomprensión? La Unión Pública y Política norteamericana y también colombiana han criticado esta decisión sobre la base de que por la relación previa de cooperación que existe con Estados Unidos, el presidente debió tomar la decisión de enviar a esta persona a Estados Unidos. El elemento que hay acá en el cual se incurre un grave error es el pensar que en este caso y en este caso en particular el presidente tenía una libertad absoluta de decidir a cuál de los dos países que lo solicitaban lo iba a enviar. ¿Y por qué no existe esa libertad? Porque la ley colombiana regula de manera muy estricta los casos en los cuales hay conflicto entre dos solicitudes de extradición de países distintos. Para resumir y en lo pertinente a este caso, si se presentan con respecto a un mismo individuo dos solicitudes de países distintos o varias solicitudes de países diferentes motivadas por hechos distintos y que no solamente sean distintos sino que sean desiguales en su gravedad, es forzoso concederle la extradición, de acuerdo con el código de procedimiento penal, al país que lo solicite por hechos más graves. ¿Qué tenemos en este caso? Estados Unidos lo solicita por narcotráfico, mientras que Venezuela lo solicita por varios crímenes, entre ellos varios homicidios que naturalmente y desde todo punto de vista son más graves que los crímenes de narcotráfico. Nada de esto significa que Colombia haya dejado de tener una buena relación de cooperación con Estados Unidos en esta materia. Por ejemplo, algunos miembros del Congreso norteamericano, como Bob Menéndez, han dicho que Colombia ya tal vez no sea digno de confianza en esta materia. Esa es una apreciación bastante injusta porque Colombia ha hecho unos sacrificios y unos esfuerzos enormes por cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Ha extraditado a más de 1.400 personas. Cerca de 1.200 personas se extraditaron durante la administración Uribe, durante los ocho años de la administración Uribe, para sólo mencionar uno de muchos indicadores. En este caso, y también en los casos de otros comentaristas que han querido buscar suspicacias en esto, es muy importante entender que existe una limitación legal, existe un mandato legal que obliga al presidente de la República, en este caso, a preferir a Venezuela sobre Estados Unidos. Cabría agregar además, que incluso si ambos países lo estuvieran pidiendo por hechos de similar gravedad, o por los mismos hechos, habría también una prelación en el caso de Venezuela, porque Venezuela radicó primero, según ha dicho el presidente de la República, radicó primero la solicitud de extradición. Y el Código de Procedimiento Penal también dispone que cuando dos países solicitan extradición a un individuo por hechos de similar gravedad, debe proceder la extradición a quien lo haya solicitado primero. Sí, con respecto a cómo sería el juzgamiento en las dos jurisdicciones, por supuesto que hay lugar a varias consideraciones, y esas consideraciones también han dado lugar a algunas de las suspicacias. Por ejemplo, la primera de ellas, se sospecha y se sospecharía por parte de muchas personas que Estados Unidos sería más severo en su juicio sobre narcotráfico que lo que sería Venezuela. En segundo lugar, no podemos olvidar que este personaje, el señor Walid Maclez García, ha afirmado públicamente ante diversos medios que él posee mucha información sobre presuntos vínculos de altos funcionarios del gobierno de Venezuela, en particular militares, con el narcotráfico. Por eso se tienen dudas sobre cuál vaya a ser la suerte de esas informaciones que muchas personas quisieran obraran como prueba en otros procesos judiciales contra personas de más alto nivel en el gobierno de Chávez. Todo eso es cierto. Sin embargo, de nuevo en este caso se impone el mandato de la ley que no le deja otra alternativa al presidente. Algunas personas han sugerido que el presidente Santos pudo haber extraditado a Walid Maclez García a Estados Unidos valiéndose de una cláusula de la ley colombiana que impide extraditar a personas a países donde vayan a ser condenados a sentencias como la pena de muerte, como la cadena perpetua o se les vaya a someter a desaparición forzada o a tratos o a penas crueles o inhumanos o degradantes. De modo que en este caso es importante dejar al lado las suspicacias, comprender que esta es una decisión que toma el presidente en estricto cumplimiento de la ley y entender también que las relaciones de cooperación con Estados Unidos siguen y seguirán adelante, cosa que no obsta para decir que bajo la administración de Santos se ha querido ampliar el espectro de la cooperación a muchos más países y en muchas agendas diferentes a Estados Unidos. Pero en este caso en particular hay un mandato legal que el presidente no puede excusarse de cumplir.